Regresamos al Hospital Simón Bolívar con Catalina Gómez, que es lo último sobre el estado de salud de Natalia Ponce de León y cuáles son las obligaciones que ahora tienen las EPS precisamente en la atención de las víctimas de ataques con ácido. Catalina. Juan, lo saludo de nuevo y pues el parter más reciente que fue entregado por el Hospital Simón Bolívar asegurada que hoy sería intervenida por tercera vez Natalia Ponce de León para evaluar justamente sus quemaduras. Sin embargo, pues conocimos también que el Ministerio de Salud le advirtió a las EPS que están en la obligación de atender a las mujeres. Además, no pueden alegar que estos sean estéticos para negarlos. Gina Potes es una de las víctimas de agresiones con sustancias químicas y es presidenta de la Fundación Reconstruyendo Rostros. Ella alega que es deficiente la atención en salud porque en varias ocasiones les dicen que los tratamientos están fuera del plan de salud. Se han puesto muchos cuellos de botella a la hora de acceder a una cirugía. Están, como te decía, estaban catalogadas como lesiones, como cirugías estéticas. Entonces, muchas de las mujeres han tenido que acudir a tutelas para que puedan ser atendidas dignamente y ni aún con tutela, entonces tienen que poner orden de desacato. Ella lleva 18 años luchando contra las marcas que le dejó una mujer y afirma que algunos médicos le han dicho que sus procedimientos son estéticos. Pero bueno, la verdad no ha sido nada fácil, he estado muy sola en toda esta situación, he conseguido apoyo de cirujanos externos a las EPS, que son realmente quienes nos tienen que brindar esa garantía en salud. Vinimos aquí al Ministerio de Salud a preguntar hasta qué punto una EPS puede decir que no le da un tratamiento a una persona atacada con ácido, simplemente por tratarse de cirugías estéticas. La cirugía reconstructiva está incluida en el POS y es una obligación de las instituciones darla, brindar la atención de emergencia, brindar los primeros auxilios, atención de emergencia y hacer todos los procedimientos que requieren las personas para reconstruir la integralidad de su cuerpo. Pero además preguntamos si estos procedimientos están fuera del plan obligatorio de salud. En el POS está absolutamente cubierto todo y podría haber algunos eventos que no están cubiertos y a recobro por el sistema. Dice el Ministerio que incluso está incluida la atención psicológica. Bien, pues aquí hay que aclarar que en este caso el Hospital Simón Bolívar asegura que la EPS ha corrido con todos los gastos psicológicos y quirúrgicos de lo ocurrido con Natalia Ponce de León, salvo los injertos de piel que fueron enviados desde Holanda. Esto se trató de una donación.